¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y bueno, estamos contentos de poder seguir con los tutoriales después del pequeño accidente. Todavía no estoy curado del todo, pero ya puedo apretar, así que vamos a seguir subiendo canciones. Hoy vamos a aprender una que se llama Nunca te abandonaré, dice El Salvador. Suscribite al canal, anda a Configuración y selecciona la opción Recibir todas las notificaciones para no perderte ningún video. Nunca te abandonaré, dice El Salvador, y jamás te dejaré, fiel es el Señor. Qué contentos seguiremos nuestro viaje, sí contentos en El Salvador. Bueno, esta es una canción muy linda, me acuerdo que la cantábamos hace mucho tiempo para despedirnos, cuando nos íbamos a ir para algún lugar. Y bueno, tener esa promesa de que Dios está con nosotros todos los días. Entonces, es muy sencilla, el ritmo es un ritmo de vals, con un golpe en la cuerda grave, y después dos rasguidos hacia abajo. Cuando hace el Sol, es en la sexta cuerda, Re, cuarta cuerda, Mi menor, sexta cuerda, La menor o La séptimo, quinta cuerda. Y bueno, esos son todos los acordes. Ah, y Do, quinta cuerda. ¿Ah? Bueno, la letra completa y los acordes, recuerden que va a estar disponible en nuestro blog, que pueden ver la dirección en la descripción del video. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, les agradezco que le den Me Gusta y que compartan con otros. Y nos vemos en otro video. Chau. Chau.